Aseguran que no todo es color de rosas en el matrimonio del príncipe Harry y Meghan Markle. El pasado 19 de mayo, la pareja cumplió cinco años de casados y ninguno de los dos publicó en sus redes sociales nada sobre su aniversario. Y en la cuenta que ambos comparten, tampoco hicieron alguna mención. Pues según varios medios británicos, Meghan está un poco cansada de Harry y todo lo que la monarquía implica, pero eso ya lo sabíamos. Además afirman que la pareja ha tenido una crisis tras la presunta persecución que vivieron en Nueva York. Meghan siempre ha sido el blanco de las amenazas y ahora que a Harry le negaron la protección de la corona del Reino Unido que ella quería y él también, muchos expertos aseguran que ella ya se hartó de temer por su vida y la de sus hijos o tal vez se hartó de que tal vez no están haciendo lo que ella desea. ¿Qué creen? Aquí lo que pasa y yo creo que esta noticia está jalada por los pelos porque yo creo que ella nunca va a dejar a su Harry. Harry sí podría dejar algún día la vida de ser humano normal, por llamarlo de alguna manera, si en algún momento su hermano o su padre logran regresarlo de nuevo a Inglaterra y que vuelva a formar parte de la familia real. Ahí es donde creo que podría venir el quiebre entre esta pareja, pero mientras ella lo tenga de este lado del charco y de este lado de su dominio, porque sabemos toda la fuerza que ella tiene sobre él, no solamente porque él está enamorado, sino que sabemos el carácter de ella y cómo le gustan las cámaras. En el momento que ya no está el príncipe a su lado, por supuesto que ella no va a ser protagonista de todos los tabloides y de todas las revistas, no va a estar en la pantalla. Y cómo le gusta controlarlo también, pero bueno, a mí me parece que cuando el río suena es porque piedras trae, no solamente el río, sino muchos medios de comunicación, como es el caso de Daily Mail, que se asombraron y dijeron por qué. Ellos se casaron un 19 de mayo del 2018, están cumpliendo este 19 de mayo, cumplieron cinco años y no hubo celebración y no tuvieron un gesto generoso con la prensa de que estaban al menos celebrando su quinto aniversario. Por supuesto que muchos medios de comunicación dijeron que algo anda mal en esta pareja y a lo mejor, bueno, puede ser, porque vimos el otro día que ellos estuvieron magnificando lo que pasó con la persecución, que la policía de New York desmintió, que fue catastrófico, ¿no? Entonces quizás como todas las parejas pueden tener problemas. Yo te tengo una respuesta, porque muchas veces las parejas deciden no hablar públicamente, en primer lugar porque eso también llama la atención, como lo estamos haciendo aquí mismo, y también porque tal vez no quieren compartir eso con su público. Yo honestamente creo que a los cinco años después de lo que sucedió en Nueva York, no creo que ellos estén peleando. Yo creo que eso los fortalece aún más. No sé, ¿qué opinas tú? Yo opino que ojalá y esto sea completamente falso, porque después de todo lo que él ha sacrificado, todo lo que él ha dejado por este amor, por esta relación, me parecería terrible que ahora tuviera que pasar por un divorcio, por todo lo que implica después estar con sus hijos, muchos problemas que tendría, así que ojalá y no sé. Pero chicas, ni siquiera un gesto público al respecto, o sea, no son cualquier persona. No hay que hacerlo todas las redes. Son una pareja, pero bueno, pero son una pareja. Tal vez lo están guardando para Netflix. Ah, bueno, puede ser. Yo creo que sería un muy mal momento sacar una celebración, como dice Mika, después de lo de Nueva York. Y lo otro es que yo sí creo que hubo celebración, pero a nivel personal e íntimo. Y sí, ellos siempre celebran, o sea, tienen una casa maravillosa y unos amigos que les gusta. Bueno, eso sí. ¿Ah, sí? Muy bueno. Y sí. ¡Ah, sí! ¡Ah!